Jesús sana a un leproso, y yo los miro a los dos. El leproso se acerca sin las barreras que se exigían para su enfermedad. Se pone de rodillas con humildad y súplica. No impone o exige nada, sólo confía. Por su parte, Jesús responde a su arrojo con valentía. No tiene en cuenta los miedos de impureza o marginación social de la época. Sólo se le acerca, quiere lo que el leproso anhela. Lo agarra, lo sana, le muestra su misericordia sin barreras. Vencer miedos, tener coraje, afirmarse en libertad, confiar en el otro, reconocer con humildad, dejar a Dios hacer. Todo esto parece las condiciones necesarias para que el hombre y el amor triunfen. Para que la fuerza del amor permita florecer la vida. Para que se confronte el letargo inmóvil que traen las justificaciones y se abran los nuevos horizontes de una vida plena de significados. Señor, como tú y el leproso, yo también quiero vivir en esa plenitud. Feliz semana.